A nuestro camino a Brasil hace falta una voz femenina para engalanar nuestro camino a Brasil y que mejor que la voz de Sara Bello charlando mano a mano con Pacho Maturana aquí está la primera parte de nuestra corresponsal en Colombia Haciendo un análisis profundo, hay muchas cosas en común porque esta selección de hoy, que ojalá no lleve el mundial son los mismos jugadores de hace 3 años, que vienen llorando, sufriendo momentos difíciles pero que ya llegaron a un momento de madurez que se parece mucho a la selección del 90 porque esa selección del 90 no nació como la generación espontánea esa generación del 90 cuando consigue el objetivo tenía 2-3 años de lágrimas, de sudor, de esfuerzo no sé cuántos entrenamientos teníamos juntos entonces es lo mismo que le pasa a esta selección entonces yo creo que desde ese punto de vista sí Vienen dos partidos muy difíciles, contra Argentina, contra Perú contra Argentina, ya usted que pudo vivir una época increíble que todos los que lo menos recordaremos ¿Cómo ve ese partido? Yo creo que es un desafío atractivo creo que en ese momento no es algo sin argumentos o sin fundamentos el hecho que Argentina esté primero es un equipo con un contenido ofensivo importantísimo con el mejor jugador del mundo y Colombia es un equipo que tiene una construcción que no le permite recaudos sino que su espíritu y la concesión del equipo es un equipo de poner condiciones entonces me parece que va a ser un partido muy atractivo y esperemos disfrutarlo y ojalá con un resultado positivo ¿Qué opinión tiene usted de Radamel Falcao García uno de los líderes del actual presidente de la selección? No, Radamel yo pienso que es una persona que como ser humano merece todas las cosas buenas que le pase después como profesional también merece todo lo mejor porque es un profesional en España dicen como la copa de un pino entonces yo creo que lo tenemos que disfrutar